Repetí esto al pagar y mirá lo que pasa. Vas a crear niveles de abundancia que antes no creías. Te voy a dar una afirmación muy pero muy sencilla que seguramente no conocías pero que te va a permitir multiplicar el dinero que pagás y que por la ley de atracción ese dinero vuelva a vos, regrese en algún momento. Si tomás esta afirmación que te voy a dar como un hábito en tu vida va a cambiar y revolucionar tu vida financiera. Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular, un día excelente. Mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video al canal. En este canal hablamos de la ley de atracción, de espiritualidad, de crecimiento personal. Por eso si te gustan todos esos temas no olvides de suscribirte y de activar la campanita para que YouTube te pueda avisar cuando suba videos nuevos. Porque estoy subiendo videos todas las semanas, videos nuevos con muchísima información para ayudarte a cambiar tu vida por completo. Y hoy vamos a hablar de abundancia. De abundancia y de una afirmación en particular que si la empezás a poner en práctica en tu vida, tu vida financiera va a cambiar. Se va a revolucionar y va a despegar finalmente. Lo que va a hacer esto es incrementar los niveles de abundancia porque ya sabemos, como digo siempre en el canal, que el universo es mental y que los pensamientos son cosas. Como dijo Napoleón Gil en Piensa y Haga Ser Rico que cada pensamiento que tenemos es cosa y que se termina manifestando, se termina materializando en el mundo exterior. Por eso la ley de atracción es real. Lo que dice la ley de atracción es que vibraciones similares vibran juntas y se atraen. Es decir, que la forma en la que yo vibre, emito al universo y el universo me devuelve exactamente esa vibración que yo he emitido. Porque sea como sea el nombre que te guste decirle, Dios, Universo, Energía, Matriz Divina, Fuente Divina, Fuente de Creación, hay un montón de nombres. El que sea que te guste decirle, te va a dar reflejado en tu vida lo que sea que vos pienses y sientas, lo que sea que vos vibres. La frecuencia que vos emitas te la va a traer, te la va a dar. Pero para eso es fundamental controlar la frecuencia, controlar la vibración, determinarla uno, dictar uno la vibración que va a tener. A través de los pensamientos, de las emociones, a través de la vibración, a través de la sensación de gratitud, de abundancia, de carencia que tengamos. Y el universo te va a dar todo lo que vos afirmes como cierto, todo lo que vos digas que es creencia y que ya es tuyo, el universo te lo da. Todo lo que puedas creer, efectivamente, el universo te lo va a dar. Pero para eso hay que ser directo, hay que ser sincero, hay que ser claro y específico, hay que decir qué es lo que uno quiere para poder atraerlo, para poder decir esto es lo que quiero, dame esto. ¿Querés abundancia? Bueno, decir quiero abundancia, decir al universo quiero abundancia, deseo la abundancia, voy a hacer lo posible y lo imposible para atraer la abundancia. Pero hay que ser directo, no hay que andar con dudas, no hay que andar con vueltas, hay que ser concreto. Por eso, déjamelo en los comentarios para que el universo te empiece a escuchar, poneme, sí, quiero la abundancia. Tenés que ponerlo en los comentarios, si querés ponerlo en mayúsculas, para que el universo lo sepa, para que entienda qué es lo que estás buscando. Si vos querés la abundancia, pero no estás vibrando en esa frecuencia, el universo no lo entiende. La vibración, el sentimiento, es el lenguaje del universo. Es lo único que el universo puede entender, la vibración. Y la vibración se compone de tus pensamientos y de tus sentimientos. Los dos juntos, entrelazados, forman tu campo, tu campo electromagnético, tu aula, tu campo de vibración, que es el que emite la señal para que puedas atraer lo similar. Por eso el universo te va a dar toda la vibración que emitas. Pero es fundamental poder tener pensamientos de abundancia para que el universo lo entienda. Para poder crear esa sensación de abundancia hay que tener pensamientos de abundancia. El problema es que la mayoría de los pensamientos vienen de manera subconsciente, vienen inconscientes. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos pensando en algo. simplemente pensamos. ¿Te ha pasado alguna vez que estás pensando en algo y ni siquiera te diste cuenta? Y dijiste, uy, llevo 10 minutos pensando en ese problema. Bueno, esa es la señal que captó el universo. Ese pensamiento te generó ese sentimiento de problema y eso es lo que terminaste emitiendo el universo y ni siquiera te diste cuenta. Bueno, eso es el pensamiento subconsciente y ese es el gran problema que el 95 a 98% de nuestros pensamientos sean de manera subconsciente. Entonces, nuestro deber es muy a poco de manera consciente empezar a cambiar esa programación, empezar a cambiar esas creencias para poder así vibrar de otra forma. Pasar de vibrar de la escasez, que atraemos escasez, a pasar a vibrar en abundancia y atraer abundancia. Sería como una especie de juego. Si vos logras tener un 51% de pensamientos de abundancia, eso es lo que vas a ver reflejado en tu vida. Aunque tengas el 49% de pensamientos de escasez, con que atraigas la abundancia, 51% de pensamientos, listo, garantizado, lo atraes. Es como si fuera ese juego en el que están dos equipos tirando. Bueno, con que el equipo de los pensamientos positivos gane un poquito ya, 51% y listo, vas a atraer vida positiva, vas a atraer abundancia, vas a atraer riqueza, libertad financiera, lo que busques. Pero se trata de ganar, de superar los pensamientos positivos a los negativos. Porque quieras o no quieras, todo el tiempo estás creando tu realidad, todo el tiempo estás creando tu materialización, lo que vivís, ya sea desde la escasez o sea desde la abundancia. La estamos creando todo el tiempo, pero lo que hace esta afirmación es permitirte crear desde la abundancia, es permitirte crear desde otro punto de vista, desde otra sensación al hacer los pagos repitiéndola. Porque siempre, pero siempre, siempre, te digo siempre, la abundancia tiene un precio a pagar, la abundancia no viene, porque si no viene del más allá. La abundancia tiene un precio a pagar, hay que pagar el precio. Tiene dos partes, la parte externa y la parte interna. La parte externa es la parte de acción, de hacer, hacer, hacer todo lo necesario para mejorar tu situación financiera. Viene de ahorrar, viene de invertir, viene de tener tu negocio, tu trabajo, viene de cuidar tus gastos, viene de bajar tus gastos. Toda la parte de acción que hay que hacer, 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 para atraer abundancia, para mejorar tu parte financiera, está ahí, en la parte externa. Pero eso solo tampoco alcanza. Hay un montón de gente que trabaja 8, 12, 15 horas al día y solo con eso no le alcanza. Porque también hay que cambiar las creencias, hay que reprogramar las creencias, hay que cambiar esa parte interna de uno de sensación de escasez, de sensación de carencia, de no tengo lo suficiente, de cada vez que hago un pago se me bajan mis ingresos, pierdo algo cuando pago. Hay que cambiar esa sensación también, la parte interna, la parte de las creencias con respecto al dinero, la parte de las creencias con respecto a ser abundante, a que merezco ser abundante, a que soy suficiente para atraer la abundancia, a que los ricos son buenos, a que la prosperidad es buena, a que puedo ser próspero y ser una buena persona. Un montón de creencias que hay que cambiar en el caso de que no las tengas. Porque esto es muy simple, desde la escasez vas a atraer más escasez, y desde la abundancia vas a atraer más abundancia. Eso es la ley de atracción, eso es el principio de vibración, el principio de atracción, la ley de asunción, como sea que la hayas escuchado alguna vez, es eso, que vibraciones similares se conectan, vibran juntas, se atraen, y eso es lo que es reflejado. Abundancia, gratitud por la abundancia, más abundancia. Escasez, sensación de escasez, sensación mala, desagradable por la escasez, se lleva a más escasez. Y de acá se desprende el principio fundamental del mentalismo. El mentalismo dice que todo el universo es mental, y que todo lo que uno piensa se proyecta como si fuera un holograma. Todo lo que uno piensa y siente se proyecta reflejado. Nada más que no lo atamos, no atamos lo que nos pasa a los pensamientos, porque sucede como con un delay, con una demora. Pero cada pensamiento que vos tengas termina creando tu realidad. Esa charla negativa que tuviste con alguien termina creando algo negativo el día siguiente, la semana siguiente. Como que no hay una especie de causa y efecto detectable fácilmente. Es decir, ah, porque pensaste y tuviste este pensamiento y sentimiento, entonces viviste esto en tu vida. Pero es así, es real. Lo podés probar con cosas pequeñas para darte cuenta. Como por ejemplo, manifestar una flor específica, manifestar un ramo de rosas, algo bien pequeño que te permita empezar a creerlo. Y este principio fundamental tiene como dos patas, dos principios, subprincipios fundamentales. Por ejemplo, en la Biblia, cuando Moisés liberó al pueblo de Israel, Dios les dio un mensaje claro. Le dijo, tomen el maná, que representaba la abundancia, representaba lo que ellos podían comer. Tómenlo, yo les voy a dar maná. Pero tomen solamente la ración de un día. No tomen de más, porque les voy a dejar de dar, no les voy a dar más. Y ahí se desprenden dos principios fundamentales. La gratitud por ese maná que ya tenés, por ese maná que te están dando. No pensar en más, sino agradecer en que ya tenés, como venimos diciendo, por la idea de atracción. Y el segundo es la fe. La fe no decía, crean en mí, que yo les voy a dar. Decía, créanme, crean que van a seguir teniendo. Va a seguir habiendo maná. Esa es la fe. Creer que por más que vos pagues, mañana vas a volver a tener dinero. Y esa es la sensación que hay que generar. Cada vez que hagas un pago, hay que creer que mañana el universo, Dios, energía, va a volver a proveer. Vas a volver a tener para pagar, para comprar. Porque eso es lo que te va a permitir eliminar la sensación de escasez. Eso es lo que te va a permitir pasar a pensar y vivir de otro modo. Cada vez que pagues, sentirte más libre, más abundante, igual. Muchas veces cuando uno tiene falta de fe, se agarra al dinero, se apega y dice, ay, no quiero pagar esto, no lo quiero pagar porque no sé si mañana voy a tener. Entonces paga desde una sensación de carencia, de decir, estoy perdiendo algo. ¿Y qué hace eso? Hace perder efectivamente, hace dar esa señal al universo. Y el universo te trae más carencias, te trae más pagos, para que sigas sintiendo eso. Porque generaciones similares vibran juntas. Y lo peor, lo más conflictivo, es que encima durante el día hacemos un montón de pagos. Si comes, si pagas un alquiler, si vas al supermercado, si vas al kiosco, vas a tomar algo. Hacemos un montón de pagos. Entonces, si cada vez que vas a pagar, vas a tener esa sensación de escasez. Va a ser muy complicado porque vas a estar todo el día, todo el día, todo el día emitiendo esa señal. Y eso es lo que vas a traer. Si cada vez que haces un pago, tenés esa sensación de que tenés poco. Esa es la señal que vas a emitir, de manera exacta. Y lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario. Lo opuesto cada vez que tenemos un pago. Generar sensación de abundancia. Generar sensación de prosperidad. Eso es lo importante. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Se trata de cambiar la sensación. Empezar a ser consciente de toda la abundancia que uno tiene. De ser consciente y decir, wow, tengo dinero para pagarlo. Por más que lo voy a pagar y lo voy a perder cuando lo dé. Tengo que estar contento de que tengo dinero para poder hacer este pago. Tengo que estar contento de que alguien va a recibir este dinero. Y voy a seguir manteniendo el flujo. Voy a poder bendecir. Voy a poder hacerle un bien a la gente que está recibiendo esto. Entonces, empezar a cambiar conscientemente esa sensación de decir, wow, no estoy perdiendo. Estoy ayudando a alguien. Estoy haciéndole un bien a alguien. Si estoy pagándole, no sé, un paquete de fideos a un negocio, ese negocio va a usar ese dinero para pagarle a sus empleados. Entonces, voy a estar bendiciendo a los empleados. El dueño de ese negocio va a usar ese dinero para su familia. Va a usar ese dinero para comprar más cosas. Entonces, se va a generar todo un flujo, un efecto, una lluvia de bendiciones. O quizás yo estoy pagándole al supermercado ese paquete de fideos y lo que hace el supermercado es ir a comprarle a sus proveedores. O ir a pagarle al transportista, a la persona que llevó y a la persona que llevó el paquete de fideos a ese lugar. Entonces, va a estar generando más abundancia. Puedo hacer un montón de abundancia a un montón de gente con ese pequeño pago. Y eso muy de a poquito empieza a generar una sensación distinta. Dejas de sentir escasez para pasar a sentir bendición. Que estás ayudando, que estás contribuyendo. Porque eso se trata de cambiar la sensación a la hora de hacer el pago. Por eso te digo, probalo hoy. Hoy, con cada pago que hagas, repetí esta afirmación. Decí que el dinero pagado bendiga a quien lo recibe y multiplique las bendiciones en mi vida. Yo, cada vez que hago un pago, digo eso. Ya lo transformé en un hábito. Es un hábito para mí. Cada vez que pago algo, repito lo mismo. Lo repito y lo repito. Así sea un pago pequeño, así sea un pago grande. Lo digo, lo digo, lo digo. Que eso se transforma en parte de mí, en una parte de mi sangre, de mi carne, de mi ser. Esta afirmación es tan importante que ponerlo en los comentarios. Yo, apenas termine el video, la voy a poner. Voy a poner que el dinero pagado bendiga a quien lo recibe y multiplique las bendiciones en mi vida. Ponelo ahora en los comentarios para que empiece a quedar en tu mente. Para que se empiece a fijar. Para que ya empiece a ser una parte de vos, de tu vida. Si vas a ver los comentarios, vas a ver que yo también lo puse. Porque yo soy la primera persona que hace todo lo que dice. Soy la primera persona que pone en práctica todo lo que explica. Y solamente cuando algo funciona, es cuando lo traigo al canal. Por eso dale. Ponelo en los comentarios. Para que empecemos a cambiar esa sensación de escasez por una sensación de abundancia. Ponemelo en los comentarios. Dejame un like. Que no te cuesta nada. Me ayudas muchísimo a seguir expandiendo este mensaje. Si te gustó el video, suscríbete también. Para que el YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Pida la campanita. Y te voy a dejar acá en pantalla otro video más. Con más técnicas, con más afirmaciones y métodos de la ley de atracción. Para que empieces a poner en práctica ahora y cambies tu vida ya.